Bienvenidos a su canal al estilo Chef Roger, el día de hoy les voy a dejar este riquísimo pan navideño Ya sabes mandare saludos para Angelo Raciel, Leiva Navarrete y María Sumaya, un saludo todos ustedes y muchísimas gracias por ver y comentar en los vídeos del canal, en esta ocasión estamos haciendo un riquísimo pan especialmente para la navidad, lo estoy haciendo con pasta hojandre pero igual te puede funcionar con pasta tipo danés, en la caja de la descripción te dejaré el link para que prepares cualquiera de estas dos masas por si no la quieres comprar, lo vamos a hacer con relleno, estoy utilizando esta crema de avellanas que es muy famosa pero igual puedes utilizar algún chocolate que sea especial para hornear o algún otro relleno como mermeladas, sabe muy rico y queda una forma perfecta para disfrutar como postre de navidad, es una receta muy sencilla no se te va a olvidar dejarme un like para llegar a los 500 y así puedes subir más y más vídeos y no se te olvide comentar qué número de like eres tú, comparte por tus redes sociales en la caja de la descripción, yo te dejo las mías y vamos a comenzar con este riquísimo pan navideño, estoy utilizando 500 gramos de pasta hojandre, la vamos a estirar, la técnica es ir poniendo nuestro rodillo en medio y estirar hacia afuera, regresamos al centro y hacia el otro lado, así haremos hasta llegar a lo ancho deseado, le pondremos un poco de harina, volteamos y seguimos el proceso, recuerda del centro hacia afuera y regresas, esto lo haremos hasta formar un rectángulo aproximadamente de 20 x 50 centímetros, pero dependerá del tamaño que quieras tu pan, lo partiremos en dos, así tendremos dos hojas, hay lugares donde las compras ya en hojas, le vamos a untar nuestra crema de avellanas, usen la marca que sea de su gusto, yo uso esta, la cantidad al gusto, ahora la taparemos con la otra, así nos queda, aquí vamos a formar nuestro árbol, no necesitaremos molde, lo haremos de esta manera, vamos a marcar primero la base, esta la hice dividiendo en 3 partes, cortamos a unos 7 centímetros de alto, así como vemos aquí, ahora separamos esta parte con otro corte, esto lo haremos por ambos lados, esto no se tira, lo usaremos después, ahora acá arriba vamos a buscar la mitad y a partir de ahí cortaremos derecho hasta la esquina de la base, así nos quedará un triángulo, ahora con los recortes podremos hacer unas estrellas, usando un cortador, o lo dejamos así, de todos modos coceremos todo junto, quedan muy ricas, este es el beneficio de ser el que cocina, ahora haremos una línea, pero sin cortar, solo para definir el límite, que va desde la punta hasta la base del árbol, y ahora cortaremos unas tiras de 2 centímetros aproximadamente, de aquí hasta la línea del límite, lo haremos así hasta arriba, haremos por los dos lados, para eso nos ayudó la marca imaginaria, ahora vamos a torcer estas tiras así, como en este caso son cortos, simplemente haremos un doblez, si fuera más largo tu pan, y más grande, podremos hacer dos doblez, así de simple, procurando que sea lo más atrás posible, haremos un jarabe con un cuarto de taza de agua, mezclamos muy bien, aplastamos las puntas, para que no se nos vaya a abrir, así nos quedan los dos lados, con este jarabe vamos a barnizar nuestro pan, así nos quedará más crujiente y dulce, también en nuestra estrella que hicimos, pondremos a refrigerar, mientras precalentaremos un horno a 250 grados centígrados, si oyeron bien, el horno necesita mucha temperatura, cuando abramos el horno y pongamos la mano así, debemos de sentir un fuerte calor, este es el punto, ahora meteremos nuestro pan y bajaremos la temperatura a 200 grados, este pan tardo 20 minutos, puede tardar un poco más o menos, dependiendo de su horno, hasta que esté dorado, pondremos en nuestra charola, y dejaremos enfriar, pondremos azúcar glass, yo la pongo con un colador, vean así, para que parezca nieve, decoramos con unas esferas de lunetas, esto es al gusto, colocamos nuestra estrella navideña aquí arriba, y vean que bonito se ve, quedara muy bien, para esta época navideña, además esta super crujiente y con todo el sabor a nutella, ojo, este pan alcanza para 5 porciones, ya que sobra mucho recorte, pero todo es comestible, si quieres hacer más, aumenta tus cantidades, no se te van a olvidar dejarme un like, por lo pronto es todo, nos vemos a la próxima, chao.